Se me ha olvidado preguntarte, me estaba acordando en el Cefot, vi un vídeo en tu canal del material que hay que llevar al Cefot. Es decir, ¿por qué hay que llevar material? ¿Y luego qué tipo de material hay que llevar? El tener que llevar, como tener, yo no llevé nada. Yo cuando fui... A pelo. A pelo. Y la peleé. La pasé mal por eso, por no llevar nada. ¿Te dijeron algo? No, porque no te obligan a llevar el material, pero si no lo tienes, búscate la vida. Es decir, es material, no que te pidan, sino que te hace la vida más fácil. Tener unas buenas piquetas, tener pintura para la cara y no tener que engominarte con barro, que lo he hecho, porque no lleva pintura, lo que hay. Ahora me cuenta patallitas. Sí, sí, no, porque hay bastante. Al fin y al cabo, el material que se lleva es material que a ti te va a hacer el Cefot más asequible. Piensa que al fin y al cabo estás fuera de tu casa, en un régimen castrense, internado de lunes a viernes y haciendo cosas que de primera no hacías. Todo lo que te ayude para que lo lleves mejor. Si yo puedo clavar una piqueta en dos segundos con un martillo pequeño que me cuesta cinco euros, no voy a estar ocho minutos clavando alguna piedra. ¿Por qué? ¿Para qué? Entre que busco la piedra, se me rompe, cojo otra, ¿para qué? Llego un martillito, lo clavo y punto. No es indispensable el material, yo sobreviví sin él, pero la pelé. Vale. ¿Y qué tipo de material que la gente pueda tener en cuenta? Oye, ¿qué he probado? ¿Que voy a ir al Cefot? ¿Qué material tiene? Lo primero que le recomendaría sería que se viera mis vídeos. Y lo segundo... Y este podcast también, ¿eh? Y el podcast. Y lo segundo, que el material más típico suele ser pintura para la cara, para no tener que enguarrarte con barro. Pulpos, que los pulpos son gomas elásticas con dos enganches, para asegurarte bien tu techo y va aquí, que no tengas que meter un palito y buscar un palito y mátate, ¿no? Sino que directamente lo puedes hacer con eso y ya está. Una brújula, porque la que te prestan es una mierda, entonces pues para navegar prefiero ir con la mía que es mejor, punto. ¿Qué más se me puede ocurrir? Es que de memoria es la luz frontal, una luz que es como un LED roja. Para poder utilizarla por la noche, porque la luz blanca por la noche está prohibida por disciplina de luces, por ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en principio si estoy en el campo... Es que esto no lo hacen ver. Yo si estoy en el campo y tú estás a 20 kilómetros y enciendes la luz roja, te veo. Que te vean, malo. Y por la noche se ve mucho. Unas luces. Entonces tienes que llevar una roja para que se te vea menos, que se te vea igual. Ahí ya te están preparando para... de cara al enemigo, por decirlo alguna vez. Sí, claro. Sí, sí, sí. La disciplina de luces se trata de eso, precisamente. Por eso te enmascaras, por eso te pintas la cara. Vale, vale. Camuflaje y... Sí, exacto. Y más cosas sí que se me ocurren, pues unas piquetas decentes para que no las claves y se te partan. Porque no siempre clavas en... ¡Ay, qué bonita esta tierra que me han preparado! Igual tengo que hacer el bivac en un sitio que es un poco menos que cemento. Y tengo que clavar la puta piqueta igual. Por pejones. Exacto. Entonces, pues unas buenas piquetas también te hacen al baño. Ese tipo de cosas que hacen que la vida sea mucho más cómoda. Vale, vale. Te iba a decir la comida como es en ese foto. Horrible. Ahí hay una mafia muy gorda. Lo está poniendo bueno el ejército, ¿eh? Es que ahí hay una mafia muy gorda en el tema de la comida, tío. Pero horrible. Pero horrible porque no es saludable o... Si este año se han encontrado gusanos otra vez. ¿Se han encontrado qué? Gusanos. Gusanos. Sin irte más lejos, sí, sí. Esto salió en el Chicote. El Chicote hizo un programa de esto. Salieron gusanos. Lo corrigieron. Cambiaron el servicio de catering. Este año han vuelto a salir. La comida en el centro de formación, hablábamos, ¿vale? Piensa que esto lo que hace el ejército es yo subarrendo el servicio de catering a una empresa. Realmente, ¿quién tiene la culpa? ¿La empresa que me da mal servicio o el ejército que permite que esa empresa me dé mal servicio? Ahí se diluye mucha responsabilidad. Pero la comida en general mediocre. ¿Qué tipo de comida es? De todo. Generalmente, por desgracia, mucha fritanga, tío. Mucha cosa frita. Le llamamos patata piqueta, ¿no? Porque son patatas que luego cuando te llegan en San Frías las tiras así y se clavan, ¿no? Albóndigas que las sueltas y rebotan como pelotas altarinas, por ejemplo. Me impacta eso, ¿eh? Decir que la comida supuestamente a un perfil deportivamente hablando debería ser perfecto. Yo aprendí a comer en el ejército, ¿eh? Yo todo lo que decía no me gusta o comía o me dan por el culo. Aprendí a comer de todo, ¿vale? Pero, eh... Claro, estamos hablando de la comida en ese fot. Correcto. Ahí no eliges tú qué comer. Te pones lo que hay. Me refiero, hay un planning que el catering tiene y se tiene que cumplir. Y tú comes eso. Y si te gusta bien y si no, lo comes. Pero vamos, que es una basura. Es una mierda, sí. A ver, hay gustos, tío. Hay gente que le mete unas... Un pienso de perro en el sol y se lo come y le gusta. Y gente que es más exquisita. Es que, claro. Sí, pero bueno... En general, no está muy bien. Ya hablando a nivel profesional, a mí me parece, coño, que comer albóndigas... Para estar en forma, no me parece... No me parece, no, no es lo más... No, y tampoco es normal que una persona en ejército del aire no disponga de acuartelamiento para vivir. Porque no hay. ¿Cómo, cómo? Claro, de normal, nosotros tenemos unas ventajas que una de ellas es que al destino al que voy, tengo la opción de pedir alojamiento y vivir allí. Vosotros decís ejército de tierra. Bueno, ahora sí. Bueno, eso en general. Cualquiera de los tres tienen esa posibilidad, ¿vale? ¿Qué pasa? El aire tiene la desventaja de que los acuartelamientos suelen ser más pequeños y no entra todo el mundo. Hay un problema de espacio. ¿Por qué esa gente... Porque, mejor dicho, no se distribuye mejor las cosas para que esa gente sí que tenga un sitio donde estar, un sitio donde poder caerse muerta si quiere, porque es su derecho a pedirlo, ¿no? A solicitarlo. En vez de gastar solo en otras cosas. Pues bueno, pues lo mismo con la comida. ¿Por qué tenemos a gente comiendo mal cuando pueden comer bien? Pues porque el dinero se va a otros lados. Soro, no hablas dentro del mundo militar. Hablas a nivel general, ¿no? Entiendo. No, no. Te hablo dentro... Pero es que esto pasa en todas las administraciones. Normal de verdad. Pasa en la comisaría de policía y pasa aquí. Yo. ¿Vale? Entonces, ¿es una mierda que la gente tenga que comer mal? Sí. Tienen otra opción. No. ¿Que la gente también sea consciente de eso? Sí, sobre todo la gente que tiene problemas a la hora de la comida porque es intolerante a X cosa, esa gente es la que lo pasaba mal. Hostia, eso, el tema celíacos e intolerancia... Generalmente suele estar... Esa gente suele estar excluida. Los celíacos, por ejemplo, no. ¿Vale? Ahora, si tú tienes una enfermedad que te impida comer habitualmente cualquier cosa en un régimen normal, en principio no deberías de ser militar. Está prohibido en el régimen de exclusiones. ¿Qué pasa? Eso no se detecta en el reconocimiento médico. Es un reconocimiento médico muy superficial. Entonces, si yo tengo una intolerancia que es excluyente, me arriesgo a que luego llegue allí y tenga que comer eso. Que luego no lo comeré. Lo apartaré y me comeré el segundo plato. Ok. Y tendré yo mis cosas en mi mochila para complementar. O sea, al fin y al cabo no hay problema, ¿no? Porque eso es el Cefot, insisto. Luego ya en tu unidad tú comes lo que te dé la gana. Vale. ¿Alguna anécdota que tú tengas con la comida y que digas me cago en 10 que me han puesto aquí en este plato? Cuando te dan el ladrillo. El famoso ladrillo. La caja de modalidad depende de qué. ABC. ABC, sí, correcto. Eso es un truño gordo. Y lo peor es que en el Cefot te la dan, pero de maniobras la pagas. Es decir, está incluida en tus dietas. Si tú tienes, si te pagan, me voy a inventar, que no estará muy lejos, ¿eh? 20 euros al día, pues quítale 7, 8 de la mierda del ladrillo que te lo tienes que comer. El pote gallego eso que lleva embolsonado ahí desde el 83 con un hornillo de mierda y cómetelo. ¿Vale? Bueno, pues evidentemente la gente guarda el ladrillo en la mochila, se lo lleva a un niño que le hace ilusión y él tiene su cosa en su tienda, ¿no? Su fuet, su nocilla y ya llegará por la noche y se lo comerá. Eso, hay mucha gente, hay mucha gente así que por la noche tenga su comida. Yo cenaba en mi tienda. Es que lo del ladrillo de verdad que es una mierda, ¿eh? ¿Pero qué es el ladrillo? Pues es que se le llama ladrillo porque literalmente es una forma de un ladrillo. Es una bolsa verde que tú abres y hay diferentes, se supone. Un primer y segundo plato, un postre y luego cosas de, por ejemplo, vitaminas para la bebida, bueno, adornos, ¿no? Y un hornillo, muy cualificado. Un hornillo plegable con una pastilla de encendido y cocina ahí, ¿no? Bueno, dependiendo de la modalidad que haya, A, B, C, pues es una comida u otra. Desde el perfecto calamares en su tinta, pasando por el pote gallego selecto, a, pues, albóndigas con lo que toque, es que depende. Y el ladrillo se le llama así porque es la forma verde y tú vas abriendo y vas cogiendo. Pues me apetece esto, me apetece esto. Antes lo que me decía la pena era el desayuno porque estaba guay, tenías ahí tu colocado del palo, tu chocolatito bueno, tu... una especie de leche, que no es leche, pero bueno, como si fuese leche, estaba bueno. Y nos lo quitaron, hijos de puta. Lo cambiaron, quitaron lo bueno y nos dejaron la mierda. No, tampoco me promuevas aquí el colacao y los chocolates, ¿eh? Bueno, bueno, a ver, cuando llevas 15 días hasta el Culeman y horas, te apetece un colacao por la mañana. Sí, ¿no? Sí. ¿A ti te gusta el café o el colacao? Yo soy de café. ¿De café? Sí. Estamos haciendo... Pero cuando me daban el colacao no le hacía que no, ¿eh? Sí, ¿no? Sí, sí. ¿Eso te iba a decir mucho café en la milicia? Bueno, sí, pero... bueno, sí. Sí. Sí, ¿no? Sí. Vale. Te iba a preguntar, te iba a preguntar. Ah, bueno, que eso es algo también que aquí siempre digo y decimos, que la gente se acostumbra que no va a comer lo que le apetece, pues también es una forma de disciplina. Sí, coño, es que tú cuando sales fuera no sabes qué vas a comer. En la unidad luego cambia eso, ¿no? Sí, en la unidad es que ya comes en tu casa. O en el cuartel con un servicio de catering, pero ya es catering de verdad. Vale. Ya es mejor. Vale. Pero la gente, lo normal es que te vayas a tu casa a comer. Y tú te cocinas lo que te dé la gana, claro. Y de maniobras vuelves a comer, pero ya no es como el Cefot, que hay un servicio que te hace la comida. Es la propia brigada que se va de maniobras, la unidad, que cocina para su gente. Y es distinto. Es como si yo tengo que cocinar para mis compañeros. Obviamente esa comida va a estar mejor que la que cocinan en el centro de formación.